¡Suscríbete al canal! 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 El juego no tiene nada que ver con la seriedad subjetiva del Call of Duty ni de Battlefield 3 ni nada por el estilo Este juego sabe que es un arcade y disfruta siéndolo Pero bueno, lo que estaba diciendo es que no me gusta el cambio un poco Call of Duty Precisamente de que aquí cuando te disparan en vez de bajarte la vida Bueno, el ego, en este caso eso sí que me ha molado que se llame ego la vida Aquí se te recupera poco a poco con el tiempo, como si fuera un Call of Duty Como veis, ahora mi ego va a subir con el tiempo Hola, ¿qué es eso? ¿Una mob? Sin embargo, en el Call of Duty original tú tenías que buscarte la vida con tus botiquines y tus mierdas No se te curaba la vida ni de coña, vamos, tú tenías que hacerlo todo tú Aquí es mucho más simplón, como podéis ver No sé qué acabo de cogir Invencible, vaya, esto mola, es lo que tenía el otro tío aparentemente A ver si me puedo cargar a alguien Y si lo adiviné, era como cerveza Sí, me vas a matar tú, que soy invencible, soy imparable Me ha salido un logro completado A ver si me puedo cargar a este Me lo he cargado, más 20 experiencia Ahora eres mi putita Y el juego obviamente es para mayores de 18 Es muy guarro Y de hecho, hasta aquí Los desbloqueas que consigues no son armas ni nada por el estilo Lo que tienes es un picadero, así se llama Donde, vaya, esto es el mínimo de vida Donde puedes comprar cosas Puedes comprar toda clase de mierda para tu picadero Eh, hola, me quiere dar con... Oh, no sabía que... No sabía que botón era el melee, así que... Me ha matado el cabrón Voy a coger el mismo arma otra vez porque me mola mucho Es ametrallador, es muy noob Pero mola Cabronazo, pero no me hagas spawn... Hostia Donde está el cabrón este Pero si, en el picadero te puedes comprar un montón de cosas Como habéis podido ver en nivel 11 he descubierto Ala, clagazo He descubierto la máquina de cigarrillos que puedo comprar con dinero Y usarla allí para... Para comprar cigarrillos, porque no Ala Quickscope Ni siquiera Scope Eso dice Así se hacen las cosas Vaya, este mapa es bastante chiquitín Hay mapas más guays Este no es mi favorito ni por así Somo Me encanta el mapa Que es un remake, por así decirlo De una especie de... De... ¿Cómo se llama? De campo de paintball Del primer nivel de Donkey Kong 3D Pisotón Vaya, alguien disminuyó a alguien Y le pisó Esa es otra arma que hay en el juego Como veis, las armas también son súper bizarras Que si congelador Que si disminuidor Reductor Que básicamente reduce a tu enemigo El tamaño de un juguete Y tú lo puedes pisar y matarlo de un tiro Es un juego súper divertido Y la campaña Aunque no tiene una historia tan buena Como esperábamos Ni tan larga Ni nada Había un trailer de 2001 Que era brutal Era un trailer precioso Y todo el mundo quería que el juego fuera así De hecho El juego al final salió peor que ese trailer Pero... Hostia Están disparando Ni de coña, tío El quickscoper este viene en el Call of Duty No sabes jugar a Duke Nukem, tío ¡Ey! ¡Qué cabronazo! ¡Ey, nenaza! ¡Hala! Este duelo sí que mola En el Call of Duty cuando ves esto, ¿eh? Nunca Y me matan por detrás No me jodas ¿Será cabrón? Con lo que molaba el duelo de titanes este El cabronazo me mató por detrás Voy a coger el congelador Aunque es una mierda arma en PvP Pero... Por tener algo de momento Lo voy a empeñar a algo más guay Pero lo que decía La campaña al final resultó ser un poco distinta al trailer Y un poco peor de lo que yo esperaba que fuera ¡Ah! Mirad esto Toma ya Muerte la hada Muerte la hada Pero obviamente el ametrallador es mucho más potente que cualquier congelador Y aquí la tengo, de hecho Para mí Vale, joderos Pero sí Simplemente quería grabar algo un poco distinto Estaba viendo el Steam Y dije Nah, no quiero grabar Ni Call of Duty Ni mierdas similares Voy a grabar algo súper distinto Y vi que tenía este juego Que de hecho lo compré en la edición coleccionista El primer día que salió Porque yo lo esperaba todos esos años Yo lo esperaba desde pequeño Porque el Duke No Quema original Era uno de los juegos Era uno de los primeros juegos que jugué A pesar de ser un poco extraño, ¿no? Un niño jugando un juego para mayores de 18 Pero bueno Es lo que era Yo no me enteraba de las bromas machistas Ni nada por el estilo, obviamente Ni sexistas, ni nada Y yo simplemente jugaba Porque me divertía jugando El cabronazo este me va a matar Me ha pisado Que el lager este tío Ah, hay uno más En la partida De hecho yo soy lager Porque yo tengo un 250 de ping Ala Eso te pasa por pisar a la gente, cabronazo Eh, voy ganando de momento En fin, que el juego es una pasada Si no lo tenéis Creo que ahora no vale nada Creo que incluso para la Play 3 Vale como 10 euros Pellaoslo Aunque sea por la campaña La campaña es sumamente divertida El multijugador es simplón Pero es divertido Hostia Menos mal que no paso por ahí Había una carga de esas Ala Que coges la misma metralladora que yo Pues mueres, tío Por plagiador Y el arsenal Más o menos se repite De la campaña original Del Duke Nukem Del Duke Nukem 3D El cabronazo me mató por detrás Eh, y como veis Es súper bizarro Hay armas nuevas Como por ejemplo El rayo láser ese Que en el original no estaba Y supongo que lo han incluido Porque, porque querían un poco Dar un pequeño toque De Call of Duty a todo esto Aunque como veis Es mucho más arcade Que Call of Duty Ni siquiera pretende ser algo Que no es No pretende ser un juego Eh, de simulación Ni nada similar Simplemente es un juego Arcade Y disfruta siéndolo Hala, le he disparado Pero me ha matado él Con la escopeta Escopeta es un arma clásica De Duke Que usaba En todos los juegos Si no me equivoco Incluso en los originales En 2D Porque Duke Nukem Es una saga muy larga A pesar de que todo el mundo Solo conozca Eh, Duke Nukem 3D Había un montón de juegos 2D también Que yo descubrí Y posteriormente Yo también empecé Con el 3D Eh, los 2D No me gustaron mucho Eran juegos muy simplones Demasiado simplones Incluso comparado con el Duke Nukem 3D Que bueno Aunque Duke Nukem 3D Realidad para su época Era bastante interesante Pero si los 2D Eran súper simplones Me estoy lagueando Brutalmente Ahí como podéis ver Estaba atravesando Una columna Así que no podía hacer Nada contra ese tío Ni siquiera si lo hubiera visto Que no lo he visto encima Pero bueno La partida ya se está terminando Eh, yo me lo he pasado Muy bien Y aún Supongo que me lo pasaría Aún mejor Porque aún queda un rato Aquí Matando a esta peña Estos mancos Es invencible el cabronazo Y ha subido de nivel otra vez Soy nivel 12 No sé qué descubro Cuadros estilo retro Me van a servir mucho Esos cuadros Supongo Eh, mataré muchísimos Tendré muchas rachas Que por cierto También da gusto Jugar sin rachas Es una cosa En la cual no te fijas No sé cómo le he dado a ese En la cual no te fijas Normalmente Tú estás ahí con las rachas En todos los juegos De rachas últimamente Eh, ese Ese llevaba hasta Ah no, Hollywood Y pensaba que Se llamaba Call of Duty algo Eh, pero sin rachas Es que hasta Te diviertes más No te cabrías por morir Llevando una racha Ni nada por el estilo Tú simplemente juegas Y te lo pasas genial Eh, no reapareció aún La invencibilidad Hostia, devastador Ahora vais a joderos cabrones Tengo un devastador Aunque tendrá pocas balas Hostia, tiene balas infinitas No me jodas Yo les voy a matar a todos Oh no, por detrás no, tío Tengo balas infinitas Con el devastador, tío Jódete Brutalidad, ¿verdad? Y así le mato Ni siquiera le he dado, creo Pero Es que es un arma bestial ¿Para qué quieres matar Con esa arma? Simplemente Debes Usarla Ahora soy invisible Y tengo un Holoduke Por ahí distrayendo a la peña A ver si puedo matar a alguien A tradición Ala Jódete Trololololol Esto tienen que ponerlo en el отправio de ti Además puedes personalizar a tu personaje Con distintos tipos de camisetas Y sombreritos Y cosas Pero poco más Solo son Detalles cosméticos Insignificantes Totalmente insignificantes No No hay ninguna ventaja real sobre ningún elemento del juego No puedes tenerla por mucho que quieras Veis que este tipo lleva un sombrero Y me va a pisar, me ha pisado de hecho, cabronazo Porque no sé cómo me ha dado ahí, pero... ¡Hala! Reductor para mí, ahora quiero pisotear a alguien yo Venga, hay que humillar a la peña He oído una de estas cosas aquí Ahí está, pisoteado Y me han matado a mí Pero al menos he pisoteado a alguien Que eso se siente bien siempre Y aquí otro reductor, venga, vamos... No, este es el congelador, no quiero el congelador Voy a coger el reductor Vamos a pisotear a alguien más No creo que suba a nivel 13 en esta partida Ya ves tú, con lo mucho que importa Saltamonte es uno, me han dado un logro La única diferencia entre este arma en el original y aquí Es que aquí dispara como trocitos de mierda ¡Hala! Me ha matado con... Me ha matado dos de un tiro Flipante Aquí dispara como trocitos de mierda que se pegan al suelo En el original disparaba como rayos directamente al enemigo No caían Queda un minuto A ver si mato a alguien en este último minuto No lo creo Soy malísimo Obviamente no tengo ningún tipo de práctica en este juego ¡Hala! ¡Headshot! Como si sirviera de mucho hacer un headshot con un arma que mata de un tiro, ¿verdad? Pero sí que sirve Porque me da más placer ¡Hala! Como me ha matado con la pistola Eso sí que es skill, tío La pistola no hace nada de daño, literalmente Es una cosa casi de... Casi de fogueo ahí Que solo está para... Para decorar Porque el duco original lleva una Glock Aquí lleva una pistola dorada Como en los juegos posteriores Como por ejemplo Time to Kill Era un buen juego ¿Me ha matado un tiro? ¿En serio? Era un buen juego Time to Kill Pero mucha gente no lo apreció Tanto como deberían apreciarlo Aquí obviamente no hay cámara de la muerte final Ni nada por el estilo ¿Por qué no se muere? ¡Ey, ey, ey! No se han muerto Pero he ganado ¡Ja, ja! ¡Jodete! Buena partida, muy buena partida He subido a nivel 12 La peña se está pirando Desafíos completados Pero ya veis que el juego es bastante distinto A todo lo que habéis podido ver en vuestra vida Y no vale nada ahora Creo que incluso en Steam vale como 10 euros Os lo podéis pillar Es un juegazo Y no sé si subiré más gameplay de este juego Si queréis, dadle like Si veo que tiene bastante actividad en mi canal Subiré alguna partidita más Algún modo distinto quizás Como capturar la nena Que sí, es como capturar la bandera Pero capturas una nena Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Dadle like, favorito Y suscribíos a mi canal O como os pazca Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video